Así es, muy buenos días. Bueno, estamos con esta propuesta llevando adelante en el marco del mes de corrientes una propuesta innovadora, si se quiere, porque está pensada exclusivamente para gente del arte. Y lo venimos pensando de esta forma porque nosotros pensamos que estas personas que hoy están tomando el curso acá son directores de compañías de teatro, directores de compañías de danza, es decir, personas que tienen a su cargo un grupo bastante importante de personas, artistas, que ellos mismos manejan. Entonces pensamos que es necesario que estos directores o encargados de grupos, agrupaciones, tengan la formación necesaria por si el día de mañana tengan que estar preparados para asistir a algún hecho que a nadie nos gustaría asistir, pero bueno, hay que estar preparados. Esto, como te dije al principio, está enmarcado en el mes de corrientes, se hacen los tres jueves del mes de corrientes, arrancamos hoy con el 4, jueves 4 de abril, pasamos al jueves 11 y vamos a culminar el jueves 25. Voy a hacer una aclaración porque hay mucha gente que todavía sigue escribiendo para el jueves 18. No hacemos ese día porque es Semana Santa, entonces por una cuestión, digamos, de acá del lugar que no se abre también y de organización, bueno, decidimos pasar al 25. Son módulos de 40 personas aproximadamente y en ese módulo la gente de la Cruz Roja Argentina, filial corriente, con quienes iniciamos esta propuesta, bueno, ellos son los encargados de llevar adelante esta capacitación que tiene como objetivo, como te decía al principio, bueno, la capacitación, formación de directores, sobre todo directores, coordinadores de diferentes compañías de teatro, danza, música, etc. Yo creo que esto principalmente es algo que hacía falta. Uno siempre puede ver que hay cursos de RCP en diferentes instituciones educativas, instituciones de salud, además, generalmente hay que pagar un costo. Nosotros acá pudimos llegar a un acuerdo con la Cruz Roja Argentina, que además es una institución que viene trabajando ya desde el principio de la gestión con el municipio y decidimos llevar adelante esta propuesta nueva, nueva porque es para exclusivamente para artistas. A eso nos referimos de que es nueva. La convocatoria es muy importante, estamos muy contentos. El intendente de la ciudad de Corrientes siempre nos pide que abarquemos todas las posibilidades artísticas que presenta la cultura y hoy tenemos acá a músicos, a cantantes, a gente de la danza, del teatro, artes plásticas. Entonces estamos muy contentos con este espacio nuevo, como vos decís, para los artistas correntinos. El día 25, el último día, vamos a convocar a todos los que hicieron el curso y que se sumaron y bueno, ese día vamos a estar entregando el certificado oficial, digamos, que respalda esta capacitación hoy.